¿Has pensado en esta situación? ¿O en esta? ¿Qué diría tu seguro? ¡Ah! ¿No tienes? Pues si necesitas un seguro, mira esto. Medina Telles y Asociados. Todo tipo de seguros para vehículos. Seguros de ley, seguro de vida, seguro contra incendios, seguro para viajeros y más. Ahora tenemos seguros médicos desde 500 pesos en adelante. También ofrecemos servicios jurídicos. Medina Telles y Asociados. Calle Alejo Martínez, número 20, segundo nivel, Plaza Colonial, El Baté y Sosua. 809-571-2223. Porque tu seguridad es lo que nos importa. Medina Telles y Asociados.